Señal Cable Onis de la Corporación Cable Onis Canal Comunitario presenta la siguiente noticia Este es el video que Señal Cable Onis captó de la reunión que tuvo el Presidente de Asojunta Doctor o Señor Sandalio Durán El cual ayudó o está promoviendo algunas actividades a favor de Puente Sogamoso y de Puerto Wilts Veamos lo que nos dicen en este video y la entrevista que nos concedió más tarde En estas tres empresas que van a trabajar, pues a Asojunta vamos a estar velando que se les respete los derechos a las 10 juntas comunales Que busqué con la manera de socializarlo En Puerto Wilts como no me alcanza para todos en vivo, nos toca es rifarlos Yo imagino que aquí esos cargos que comienzan a salir ya Los del grupo, de la empresa masa, que ya eso ya los pidieron La doctora Marta Medina, digamos que desde ayer estaba acá en Puerto Wilts Nosotros no nos habíamos de ayer pero no alcanzamos Ese personal se requiere Desafortunadamente también el otro problema que tenemos son las benditas charlas de seguridad Que todo el persona que la ve debe tener la charla Y algunos de aquí no la tienen Entonces también cómo se agiliza para llevar la fotocopia En fin, para poder que esas charlas las reciban El mecanismo que se va a adoptar, pues debe ser el mejor Pero lo que yo quiero es, porque ahora ya la doctora Marta me dijo Ya hay una asociación de desempleados Y efectivamente ellos también estaban en Estados Unidos y estaban en el Correo de la Comunidad Y la compañía va a apoyar para hacer un campeonato El campeonato entre veredas de fútbol Y no suele medir de hombres, sino de hombres y mujeres De eso también nosotros tenemos la bienvenida La responsabilidad de hablarles a todo el proyecto Entonces, en estas tres empresas que van a trabajar Pues, Juan, a su junta pues vamos a estar velando Que se le respeten los derechos a las 10 juntas comunales Que busqué con la manera de socializarlo En Puerto Puig es como, no me alcanza para todos y en vivo Nos toca irrifarlos Que imagino que aquí esos cargos que comienzan a salir ya Los del grupo, de la empresa masa Que ya, eso ya los pidieron La doctora Marta Medina, digamos que Desde ayer estaba acá en Puerto Puig Nosotros no lo habíamos de ayer, pero no alcanzamos Ese personal se requiere Desafortunadamente también el otro problema Que tenemos las benditas charlas de seguridad Que todo el persona que la voy a ir a tener la charla Y algunos de aquí no la tienen Entonces también, ¿cómo se aniliza para llevar la fotocopia? En fin, para poder que esas charlas las reciban El mecanismo que se vaya a optar Pues debe ser el mejor Pero lo que yo quiero es Porque ahora ya, la doctora Marta me dijo Ya hay una asociación De desempleados Y efectivamente Ellos también están en el Estado Y están en el Correo de Terminio Y cuando tan pronto vinieron Me dijeron, bueno, aquí hay que matarle ¿Cómo he dicho? La cuebra por la cabeza Porque también necesitamos ponernos de acuerdo Que las juntas criminales Mirar a ver cómo se socializa para darle la participación a ellos Eso es lo que yo, digamos O sea, entre otras Porque un cupo Entran a sortear Personas que tienen a sortear ¿Quiénes son los dos? Son todos, están ahí Entonces, eso es igual Si hay algo Pues hay que concertarlo Es que lo que decían Y lo que usted hizo En el trabajo social Nosotros, como a segunda Es que hay que decirle Nosotros respaldamos Y los trabajos son Para ustedes Las labores sean Mano calificada Y si ya aquí Ya les pidieron Para lo de La empresa más Que es el personal Que van a necesitar Vigilante Entre las entidades En todo lo que van a necesitar Los obreros En el cual El trabajo es para el sector De Sogamoso Cuando pasen por acá Nos trasladamos al Kilómetro 20 Ya le corresponde A los líderes De la Junta Comunales Del Taladro Y del kilómetro 20 Entonces, para que no tengamos Inconveniente, ¿cierto? Que cuando vayan a llegar Allá llegamos a pelear Y ya tenemos el espacio Que hacemos A los de la Junta de allá Con el otro proyecto Es más amplio Pero el nuestro Juan Carlos Le ha explicado Porque es en sierra De Terracción De los kilómetros 8 16 30 Tratado Cristalina Federal La Ducha Ojalá de Sogamoso Y Sogamoso Que pueden ver Así una parte Doctor Sanralio Presidente de la Junta De Puerto Vilche ¿Tiene para comunicarle Algo a la comunidad? Sí, cómo no Como presidente de la Junta Yo casualmente Estaba en una visita En el Corrimiento De Puentes Sogamoso Con las juntas comunales Y también asistió Con la presencia De la Asociación De Desempleados Una de las misiones Centrales Fue el hablar Sobre el tema De la conceptación Del empleo Que va a traer La empresa Masa Y la otra empresa Petrolera La que va a hacer La exploración Ahí cerca A Brisas Y igualmente La empresa Ginefe Que va a trabajar En esta zona Tan pronto Le aprueben En el plan En el plan de medio ambiente La empresa La que va a iniciar Labores Es la empresa Masa Que es la limpieza Sobre la línea Del oleoducto Que pasa acá De la parte De la hidrocalburo En el cual queremos Que entre las juntas Comunales Pues socialicen Para poder Estos cupos Que le queden Para la comunidad A su junta Lo que pide Es que el trabajo Debe ser Para la gente De Puentes Sogamosoo Tanto la mano No calificada La calificada Como la maquinaria Rehículos Carros Conductores Operadores De maquinaria pesada Que sea para Puentes Sogamosoo Eso es lo que estamos Defendiendo como A su junta Y respaldando Las 10 juntas De acciones comunales Que existen Aquí en Puentes Sogamoso También tocamos Un tema importante Que es En la parte De la educación Donde el 6 de febrero El señor alcalde Va a instalar La mesa de la educación Para trabajar Sobre ese plan De educación municipal Por eso Se convocaron Los señores presidentes Y a los comités De educación De cada junta Para que vayamos A trabajar Igualmente Ahí se va a mirar Lo del transporte Para los que estudian La educación superior En Puerto Wilts En FITEP Para que el mismo bus Que transporta Los alumnos Del colegio Propertorio De Puentes Sogamoso Sea el que lleve Los días sábados A las personas Que están estudiando En la universidad En FITEP Ese lo vamos a concretar El 6 de febrero A las 8 de la mañana En la escuela industrial 20 de julio Que se va a realizar Esta reunión También se dejó Un mensaje importante Para los jóvenes Bachilleres Que quieran estudiar En la universidad El señor secretario De educación departamental Por orden del señor gobernador El doctor Richard Aguilar Va a subsidiar Va a subsidiar Para que puedan Estos jóvenes Estudiar la universidad Sea la educación superior Entonces también El lunes Estoy esperando Ese listado De Puentes Sogamoso Para poder llevarlo En nombre de la comunidad De Sogamoso Y del casco urbano Que vamos a llevar Y de la zona del río Para el señor gobernador Para que él pueda subsidiar A los jóvenes bachilleres Que deseen estudiar Y que necesiten Esa ayuda Del subsidio departamental Hemos venido trabajando También en una propuesta Que aspiro Que sea la solución Definitiva En una concertación Con la comunidad Para que la misma comunidad Sea la que mantenga Ese puente Que nos transporta Hacia Barranca Bermeja Ahorita lo vemos En mal estado Y ojalá Dios quiera Que la comunidad Concerte Y se pongan de acuerdo Para ver si ojalá A partir de la próxima semana Se vuelve a ponerle Administración A ese puente Por parte de la comunidad Sobre una capacitación Que escuché en la reunión De otro sandalio En Barranca Bermeja A los líderes Es una capacitación importante Tenemos un cupo para 30 A Sogamoso le correspondieron 10 Al casco urbano 20 Va a ser en Barranca Bermeja El 12 de febrero De 7 y media de la mañana A 10 y media de la mañana Una capacitación Sobre liderazgo La importancia Del yo del ser líder Para poder seguir trabajando Por la comunidad El transporte Lo coloca la alcaldía El transporte De la alcaldía municipal Desde Puerto Huichas Hasta Barranca Y viceversa El regreso Doctor Andalio Gracias por esta entrevista A usted Un saludo a todos De Puente Sogamoso Que Dios los bendiga Y que tengan muchos éxitos Señal Cable Onis Canal comunitario De la Corporación Cable Onis De Puente Sogamoso Presentó La anterior noticia De Puente Sogamoso De Puente Sogamoso